¿Qué es una situación de discapacidad permanente? ¿Qué es una situación de discapacidad permanente? Pero migraciones se orientan más a las discapacidades, deficiencias mentales, sensoriales o intelectuales. Ahora bien, habiendo definido ya la discapacidad permanente, ¿cuáles son los requisitos para estas personas que se encuentran dentro de este grupo? La misma solicitud, pero ya no va a ser llenada por la persona porque la persona no puede manifestar su voluntad, sino a través del apoderado. Las tasas administrativas, como en el caso pasado, pasaporte, copia simple de recibo de servicio público, se lo piden a todos, copia simple de un documento público. Eso es importante, ¿no? Para este caso en específico van a decir que la persona que diga que es el representante, que es el representante legal, yo soy el representante legal de mi familiar que está en situación de discapacidad permanente. ¿Cómo yo establezco ese vínculo? Migraciones nos dicen, a través de una resolución judicial o los equivalentes, donde me digan que yo soy el representante legal de esta persona, ¿no? ¿Qué más? Nos dicen emigraciones también que se va a requerir la copia simple del documento, ¿no? Como yo, como representante legal, voy a tener que dar copia simple del documento que acredite esta representación legal. También de mi documento, ¿no? Exhibir mi documento. Si yo soy peruano, exhibiré mi DNI. Pero ¿qué pasa si yo soy extranjero? Si mi familiar, si yo soy extranjero y mi familiar también es extranjero, no basta incluso con que yo tenga ese documento de representación legal, sino que yo en el país tengo que estar de manera regular. Ese es el primer requisito, ¿no? Que yo tengo que estar con residencia vigente, carnet de extranjería o PTP. Esos son los requisitos que se tienen que seguir para aquellas personas que están con discapacidad permanente. Adicionalmente, hemos acreditado ya el vínculo de mi persona con mi familiar. ¿Cómo acredito yo la situación de discapacidad de mi familia? Lo acredito a través de un certificado de discapacidad permanente. ¿Qué es eso? Es un documento en el cual las autoridades sanitarias dan cuenta de que esa persona tiene una discapacidad permanente y no puede usar su voluntad de manera indudable. ¿Cómo se acredita eso? ¿Qué documento es ese? No entiendo qué documento es. ¿Qué es lo que yo tengo que presentar? El Decreto Supremo también nos habla de tres tipos de posibilidades. El primer lugar, las dos primeras son documentos que se pueden tramitar en Perú. La primera es que un establecimiento de salud, que tiene que estar inscrito en Remiprés, pueden ser públicos o privados, es más, del MinSA o de salud, que son los públicos más conocidos, tiene que acreditar eso. Tiene que decir que yo me encuentro en una situación de discapacidad. Pero si yo ya tengo el carnet del Consejo Nacional de Discapacidad con ADIS, que forma parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, si yo ya tengo el carnet con ADIS, eso también cuenta como acreditación de que yo estoy en una situación de discapacidad permanente. Claro, siempre y cuando ese carnet diga que yo me encuentro en esta situación, porque también para con ADIS hay tipos de discapacidad. La discapacidad severa o la discapacidad moderada va a depender del diagnóstico de mi familia. Pero bueno, yo no tengo ningún documento perón. ¿Puedo presentar un documento extranjero? Sí. Todo documento extranjero se presenta con legalización consular, que el consulado peruano legalice el documento, y luego con el guisado del Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú, o a postilla de la ALE. Sin embargo, para este tipo de situación, para las personas de discapacidad permanente, hay una excepción, ¿no? Que se puede presentar una declaración jurada del documento que yo estoy presentando, del documento del país donde yo lo traigo, que es un documento auténtico. Sin embargo, tengo que contar con todos esos requisitos para que mi familiar pueda tener un documento. Gracias. Gracias.